Nicolás Lodeiro y Raúl Ruiz Díaz quedarán para siempre en la historia del Seattle Sounders y de la MLS, porque juntos lideraron un hito histórico en el fútbol estadounidense. Se han disputado un total de 17 ediciones del Mundial de Clubes de la FIFA desde su primera edición en el año 2005 y nunca el equipo de Estados Unidos pudo estar presente en representación de la CONCACAF. Esa racha adversa será terminada en la edición de 2022 cuando Seattle Sounders vaya a disputarla. The Sounders venció a Pumas en la final de la CONCACAF Liga de Campeones con un global de 5 a 2 y todos los goles fueron de futbolistas sudamericanos. Tres marcó el capitán Nicolás Lodeiro, Uruguay, y dos facturó Raúl Ruiz Díaz, Perú. Ellos llevaron en volandas al equipo para disputar el primer Mundial de Clubes por un equipo de la MLS. Durante el partido de ida disputado en el Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, Lodeiro consiguió un doblete en el segundo tiempo para responder a los goles iniciales del argentino Juan Dineno. Mientras que en la vuelta apareció el instinto goleador del peruano Raúl Ruiz Díaz para marcar los dos primeros de la goleada 3 a 0. No obstante, Lodeiro se mantuvo como figura principal al dar una asistencia y sellar la goleada con su pierna izquierda. Lodeiro terminó el torneo con cinco goles y dos asistencias para ser el MVP, y Ruiz Díaz cosechó tres goles claves en el trayecto del campeón. Lodeiro, que llegó en 2016 al club procedente de Boca Juniors, es ya considerado jugador leyenda del club porque ha estado presente en varias conquistas. Y en lo personal aportó 50 goles y 53 asistencias en 167 partidos, sus mejores estadísticas a nivel de clubes en su carrera. Desde que Ruiz Díaz llegó a Seattle en 2018, desde el Morelia de México, se le caen los goles. Ha facturado 64 goles y ha repartido 12 asistencias en 105 partidos. Seattle rompió una racha que tenían los equipos mexicanos desde el 2006 ganando el torneo más importante de, la CONCACAF. Y desde que se llama CONCACAF Liga de Campeones, a partir del 2008, los reyes siempre llegaron como precedente de la Liga MX. La historia ahora se escribirá diferente en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.